¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián, Argentina le ganó 0 a Polonia y jugaron los octavos de final del Mundial ante Australia. ¿Se acuerdan que en el vídeo Argentina-México les comenté que el desafío a la selección era recuperar el juego? Bueno, lo hizo y creo que en este vídeo hablemos exclusivamente de eso, no voy a meterme una palabra con lo que hizo Polonia en el partido, sino que vamos a hablar, o analizar mejor dicho, el juego de Argentina de desmarques y tranquilaciones entre Messi, Enzo Fernández, Alexis, Di María, Acuña y todos los jugadores ofensivos que tuvo Argentina en este encuentro. Sobre la formación de Argentina hay que decir que Scaloni plantó su equipo en un 4-2-3-1 con Enzo Fernández y Depol en el medio y Di María, Messi y Alexis por detrás de Julián Álvarez. En cuanto al juego, se dio una conexión entre Enzo Fernández y Messi por delante de la segunda línea de presión polaca, que sirvió de extracción para atraer a todos los rivales al callejón central y liberarle el exterior a Acuña, que así quedaba en posición de tiro. Argentina generaba ocasiones desde las triangulaciones, Romero conducía muy arriba y abría a Di María y se la pasaba a Molina entre central y lateral para que tirara el pase atrás a Julián. Álvarez después despegaba a los centrales y disparaba, pero en este caso Cash evitaba el primero. Algo muy interesante que mostró la selección es que pese al penal atajado por Jessny, siguió manteniendo la paciencia cuando tenía la posición. Así, al comienzo del segundo tiempo, las triangulaciones entre Cuti, Molina y Di María fueron la clave del partido. Romero encontró a Molina por detrás de Kaminski. Nahuel giró y la abrió para Ángel, que estaba pegado a la raya y no se fue puesto con el lateral, como pasó ante Arabia. Así avanzó hasta que Molina picó por detrás en ese 2 contra 2 en la banda derecha y la jugó a McAllister, que sorprendió a los polacos al llegar desde atrás y ponerla contra el palo más lejano del arquero. Mientras que el segundo empezó de un toqueteo entre Depol para de Cienzo, que movió a Polonia a su izquierda, con el que iba a atacar el otro lado, el lado débil. Luego Fernández avanzó, sacó de encima a Sinisky y atrajo a Krikowiak y a Glick. Entonces Julián se ofreció al espacio generado, controló con la derecha y después con la zurda y le rompió el arco a Jessny. Sé que hay una demanda de ustedes para que haga videos más largos, pero como comenté, en el España-Costa Rica cuando los partidos terminan en el último turno, tengo menos horas para grabar y editarlo. Sobre todo la edición me lleva muchísimas horas. A mí también me encantaría hacerlos más largos. Pero bueno, en todo caso, si yo quise hacerlos más largos, debería subirlos un día y medio después. Ya ahí pierden muchísimo interés, baja la espuma al momento. O sea, como pasó con el de Alemania-España y con el de Portugal-Uruguay, que tiene menos visitas. Entonces, como no quiero que pase, eso es lo que ahorita también te lo subo el mismo día, aunque sea más rápido y listo. Pero con la calidad de siempre. Y justamente, hablando de calidad, quiero pedirles que si realmente valoran el premio de calidad que estoy haciendo, porque no les pido otra cosa que esto, entonces les pido que se suscriban al canal porque mucha gente ve los videos y no se suscribe, no sé por qué. Que me dejen su like, que apoya mucho sobre todo a canales tan chicos como los míos. Que me sigan en mis redes también para que impulsen un poco más esta comunidad que estoy formando de a poquito, pero que va creciendo. Y ahora sí, sin nada que decirles, nos vemos en el próximo video.